Para la historia y las anécdotas que dará, que le cedió, con un pase a Lías Figueroa, el honor de marcar el primer tanto oficial que inauguraba el nuevo estadio de la Comuna. Igual es un orgullo para nosotros, es un honor, más que nada, porque cualquier persona viene a...